No hay nada más desalentador y peligroso que el desánimo colectivo. Y ahí es donde tú y yo debemos meditar. ¿Cuáles son las palabras que han estado saliendo de mi boca el último tiempo? ¿Con cuáles son las personas que me he estado reuniendo? ¿Qué es lo que estamos hablando? A nivel familiar, a nivel financiero, a nivel de tu país, a nivel de tus ideas. A nivel de empresa. Porque hay personas expertas en dar una muy mala información. No informan, están desinformando. Y están viendo un panorama totalmente negativo. Y hay personas que se unen a este desánimo colectivo. Comienzan a entrar en depresión. Todo lo que ven es negativo. Todo lo que hablan es negativo. Comienzan a estar decaídos de ánimo. Comienzan a entrar en pesimismo total. Comienzan a estar derrotados sin haber dado ni siquiera el primer paso. Se sienten desconsolados. No quieren avanzar. Ya tenían sueños, ya tenían proyectos. Inmediatamente llega el desánimo colectivo. Parece que todo se para. ¿Y sabías tú que cada vez que nosotros nos quejamos y hablamos mal y de manera negativa, nos estamos revelando es contra Dios, no es contra el hombre, es contra Dios? Así que esto me llevaba a meditar. Cuando Dios le dice a Moisés que escoja doce personas, una de cada tribu, para que vayan a la tierra prometida que el Señor les iba a dar y que trajeran un informe del panorama. Que fuera muy detallado. ¿Qué hacían? ¿A qué dedicaban? ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo se veía el panorama? Si la tierra era fértil o no. ¿Y saben qué pasó? Que estamos hablando de personas que habían sido entrenadas y capacitadas. Estábamos hablando de líderes. Un líder de cada ciudad. Y de los doce, diez de esos líderes entrenados, se supone que con una mente abierta ante el cambio, ante las oportunidades que se puedan dar aún en medio del panorama, llegaron diez personas con un informe negativo. Así que me pregunta es, ¿tú eres de los que ve que el problema, la situación, incluso de tu país, de tu casa, a nivel familiar o personal o financiero, ¿tú ves que ese problema es más grande que Dios? Entonces estamos viendo un Dios muy pequeño, que no es al Dios al que yo alabo, ni del que hablo. Pero solamente dos personas, dos líderes, vinieron y hablaron bien de ese lugar. Hablaron cosas positivas. Porque ellos no ven el problema. Ellos no veían esas situaciones. Ellos no veían el gigante que estaban viendo los otros diez. Ellos estaban viendo que Dios era más grande y más poderoso que cualquier gigante que se quisiera levantar alrededor de ellos. Así que, ¿cuál es el panorama o la mirada que tú tienes ahora ante tu país, ante tu familia, ante tu salud, ante tus finanzas? Y lo pueden revisar en números trece. Pero me voy a desplazar a números catorce nueve. Porque uno de los que estaba hablando positivo dijo lo siguiente, no se rebelen contra el Señor, no teman. Ellos no tienen ninguna protección. Y esos ellos son nuestros enemigos. Pero el Señor está con nosotros. No tengas miedo. Yo no sé dónde te encuentres tú. Pero nuestra mirada y lo que sale de nuestra boca es muy importante. Porque o alabamos a Dios o estamos desanimados y no creyendo en que Dios hace cosas nuevas. Señor, te damos gracias por esta palabra. Porque sabemos que tú estás con nosotros. Y no tenemos que tener miedo. Te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.